Ese amor que tú me has dado Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor Y es que tu amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Ese amor siempre es sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real ¿Qué me importa haber sufrido Si ya tengo lo que quiero Y me das felicidad En un mundo tan raro Solo tu amada amante Lo das todo por amor Amada amante Amada amante Ese amor siempre es sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real ¿Qué me importa haber sufrido Si ya tengo lo que quiero Y me das felicidad En un mundo tan raro En un mundo tan raro Solo tu amada amante Lo das todo por amor Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Cuando se apartan Los corazones Cuando se dice adiós Cuando se dice adiós Para olvidar Dice la ausencia Me llevo Conmigo Para que olvides Para que No cifras más Y lejos Y lejos Pero muy lejos Vuela Mi pensamiento Y triste Como un lamento Son los suspiros Son los suspiros Ausencia Me has engañado Por lo mucho Aunque en llorado No te puedo olvidar Sin ti No podré vivir jamás Ausencia Ausencia Me has engañado Por lo mucho Aunque en llorado No te puedo olvidar Sin ti Es inútil Es inútil Vivir Como inútil Será No te puedo olvidar Busco tu recuerdo Dentro de mi pecho De nuestro pasado Que fue de alegría Pero solo llegan A mis pensamientos Grandes amarguras Para el alma mía Nadie Nadie como tú Para querer Un vez tanto Por eso te llamo Llorando en mi pena Porque en la tiniebla De mi cruel De mi fruelca En barato Sin tu amor Mi vida Sería una condena Sé que tú No has de volver Ni yo lo pretendo Soy culpable Soy culpable De tu ausencia Cariñito mío Pero si supieras Lo que estoy sufriendo Nuevamente regresarás Porque tengo frío Porque tengo frío Pero si supieras Lo que estoy sufriendo Nuevamente regresarás Porque tengo frío Porque tengo frío Vende caro tu amor Aventurera Aventurera Da el precio del dolor A tu pasado Y aquel Que de tu boca La miel quiera Que pague Con brillantes Tu pecado Que pague Que pague Con brillantes Tu pecado Ya Que la infamia De tu ruin Destinó Marechito Tu admirable Primavera Marechito Marechito Tu admirable Primavera Primavera Marechito Marechito Tu admirable Primavera Marechito Marechito La vida que vuelve Tradición del año Unos van alegres Y otros van llorando La vida que vuelve Vuelve la parranda En fiesta de reyes Todo el mundo canta Hay unos muy pobres Que no tienen nada Son los que prefieren Que nunca llegaran Sin embargo hay otros Que nada me falta Y olvidando todo Se van de parranda La vida que vuelve Tradición del año Unos van alegres Y otros van llorando La vida que vuelve Vuelve la parranda En fiesta de reyes Todo el mundo canta Vengo del olivo Vengo del olivo Vengo del olivo Voy pa'l olivar Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va La vida que vuelve La vida que vuelve La vida que vuelve Tradición del año Vengo del olivo Vengo del olivo Vengo del olivo Navidad que vuelve Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Y otros van llorando Navidad que vuelve Vuelve la parranda En fiesta de reyes Todo el mundo canta Estoy muy triste Tengo una pena Estoy sufriendo La cruel condena De no besarte De no tenerte Entre mis brazos Que cruel condena De no besarte De no tenerte Entre mis brazos Que cruel condena Que cruel condena Ver tu retrato En el cuartito Donde mis manos Te acariciaban Y hasta en mis sueños Veo tu imagen Oigo tu voz Pero despierto Y tú no estás Por eso quiero En la cantina Matar mis penas Matarme yo Por eso quiero En la cantina Matar mis penas Matarme yo Estoy muy triste Tengo una pena Que estoy sufriendo Que estoy sufriendo La cruel condena Que estoy sufriendo Tengo una pena Pero despierto Y tú no estás Por eso quiero En la cantina Matar mis penas Matarme yo Por eso quiero En la cantina Matar mis penas Matarme yo Te conocí Y con ansias Te di Entero el corazón Creyendo en ti En contraer alivio A mi amargo dolor Con tus caricias Y tus dulces besos Me embriagaste tanto Que ni siquiera Llegué a imaginar Tu perfida traición Tú me juraste Amarme ciegamente Por toda la vida Y que tu amor Sería muy sincero Y lleno de ansiedad Y yo confiado En tus falsas promesas Te entregué mi vida Sin sospechar Que tus besos ardientes No eran de verdad Me destrozaste Sin piedad Sin piedad Con tu cruel mentira Sin importarte nada Mi cariño Te fuiste de mí Hoy me arrepiento De haberte querido Con tanta locura Que espero pronto Poder olvidar Para no sufrir Tú me juraste Amarme ciegamente Por toda la vida Y que tu amor Sería muy sincero Y lleno de ansiedad Y yo confiado En tus falsas promesas Te entregué mi vida Sin sospechar Que tus besos ardientes No eran de verdad De las montañas Venimos Para invitarle a comer Un lechoncito en su vara Y rompí torro a beber De las montañas Venimos Para invitarle a comer Un lechoncito en su vara Y rompí torro a beber Ay, don ya, bandía Ay, compay, José Ábrame la puerta Que lo quiero ver Ándame, compay Que ya son las tres Y yo no he tomado Gotas de café De las montañas De las montañas Venimos Para invitarle a comer Un lechoncito en su vara Y rompí torro a beber De las montañas Venimos Para invitarle a comer Un lechoncito en su vara Y rompí torro a beber En las montañas En las montañas De la montañas De la montaña De la montaña Venimos Para invitarle a comer Un lechoncito en su vara Y rompí torro a beber Sin arroz Con dulce, patelé Y rom Esta navidad De no la paso yo Ay, mi compay, Bobby A fíjese usted Que yo estoy cantando Lo que escribe usted De las montañas Venimos Para invitarle a comer Un lechoncito en su vara Y rompí torro a beber De las montañas Venimos Para invitarle a comer Un lechoncito en su vara Y rompí torro a beber Dicen los pastores Que vieron brillar Dicen los pastores Que vieron brillar Una linda estrella Allá en el portal Una linda estrella Allá en el portal En el firmamento Alumbra una estrella En el firmamento Alumbra una estrella Y los santos reyes Seguían por ella Y los santos reyes Seguían por ella Quiquiriquiqui Y el gallo cantó Quiquiriquiqui Y el gallo cantó Ya cae con la aurora Y ya amaneció Ya cae con la aurora Y ya amaneció Llegaron pastores En verdad serranía Llegaron pastores En verdad serranía Adorar al niño Que dio a luz María Adorar al niño Que dio a luz María Llegaron pastores Cuando de nuestro amor La llama apasionada Dentro de tu pecho amante Contemple ya extinguida Ya que solo por ti La vida me es amada El día en que me faltes Me arranca de la vida Porque mi pensamiento Lleno de este cariño Que en una hora feliz Me hiciera esclavo tuyo Lejos de tus pupilas Soy triste como un niño Que se aduerme soñando En tu acento de arrullo Que se aduerme soñando En tu acento En tu acento de arrullo Para envolverte en besos Quisiera ser el viento Y quisiera ser todo Lo que tu mano toca Ser tu sonrisa Ser hasta tu mismo aliento Para poder estar Más cerca de tu boca Perdona si no tengo Palabras con que pueda De serte la inefable Pasión que me devora Para expresar mi amor Solamente me queda Rasgarme en pecho amada Y en tu mano decida Dejar mi palpitante corazón Que te adora No, mi vida Yo no he de abandonarte No, mi vida Yo no te haré sufrir Por tus besos Nunca podré olvidarte Son tus mimos Mi empeño Mi empeño de vivir Es el carmín De tus labios Causante de mis desventos Es el azul De tus ojos Que se asemejan Al cielo Como podía olvidarte Si me tienes Extasiado Llenando Llenando de dicha Mi alma Solo por Tenerte a ti No, mi vida Yo no he de abandonarte No, mi vida Yo no te haré sufrir Por tus besos Nunca podré olvidarte Son tus mimos Son tus mimos Mi empeño Mi empeño De vivir Es el carmín De tus labios Causante de mis desventos Es el azul De tus ojos Que se asemejan Al cielo ¿Cómo podría olvidarte Si me tienes Extasiado Llenando de dicha Mi alma Solo por Tenerte a ti Estoy sintiendo Tu perfume Embriagador Y tus palabras Susurrando Me enviado Y soy feliz Al comprender Que está llamando A mi puerta El amor Por eso hoy Mi mundo es Amanecer De un nuevo sol Intensamente estoy viviendo La emoción Que ha desbordado El volcán De tu ilusión Y al escuchar Tu corazón Entre mis brazos De nuevo Irindo Con mi amor Estoy sintiendo Tu perfume Embriagador Y tus palabras Susurrando Lo han vendido Y soy feliz Al comprender Que está llamando A mi puerta El amor Por eso hoy Mi mundo es Amanecer De un nuevo sol Nosotros somos El milagro Del amor Que hace vivir Eternamente Entre los dos Y al manantial De la ilusión Del que tenemos Solamente Tú y yo Por eso hoy Mi mundo es Amanecer De un nuevo sol Nosotros somos El milagro El milagro Del amor Que hace vivir Eternamente Entre los dos Y al manantial De la ilusión Del que tenemos Solamente Tú y yo Mi vida Triste jardín Triste jardín Tuvo el encanto De tus perfumes Y tu carmen Brotaste En la ilusión Y perfumaste Y perfumaste Con tus recuerdos Mi corazón Rosa Deslumbrante Divina rosa Que encendió Mi amor Eres Eres En mi vida Remedio de la herida Que otro amor Dejó Rosa Malpitante Que en un instante Mi alma Captivó Rosa La más hermosa La primorosa Porque mi ser Perfumó La más hermosa Rosa Maldita 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 En un instante Mi alma Captivó Rosa La más hermosa La primorosa Porque mi ser Perfumó Perfumó En la eterna noche De mi desconsuelo Tú has sido La estrella Que alumbra Mi cielo Y yo Has indignado Tu rara Hermosura Y has iluminado Toda mi negrura Santa Santa Mi hermosa Mujer Que brilla En mi existencia Santa Canta, sé en mi guía, en el triste calvario del vivir. Aparta de mi senda todas las espinas, alienta con tus besos mi desilusión. Santa, Santa mía, alumbra con tu luz mi corazón. Aparta de mi senda todas las espinas, alienta con tus besos mi desilusión. Santa, Santa mía, alumbra con tu luz mi corazón. Santa, Santa mía, alumbra con tu luz mi corazón. Santa, 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 que a tu mirada el dolor y la melancolía. Quiero decirte mi trivial canción Quiero cantarte señora tentación Señora tentación de frivolón mirar De boca deliciosa, ansiosa de besar Mujer hecha de miel y rosas en boto Mujer encantadora, señora tentación Romántica mujer, si fueses mi expiación Quisiera tu sonrisa, ceniza de ilusión Quisiera el sortilegio de tus verdes hojas Y el nudo de tus brazos, señora tentación Romántica mujer, si fueses mi expiación Quisiera tu sonrisa, ceniza de ilusión Quisiera el sortilegio de tus verdes hojas Y el nudo de tus brazos, señora tentación Si lo laelo, si lo laelo, si lo laelo, si Si lo laelo, si lo laelo, si lo laelo, si Si lo laelo, si lo laelo, si lo laelo, si lo laelo, si Si me dan pastel de menos caliente Si me dan pastel de menos caliente Que pastel de frío es pa ya la gente Si lo laelo, si lo laelo, si lo laelo, si lo laelo, si Si me dan un trago, te me enanjo al diente Que los tragos finos son para otra gente Que los tragos finos son para otra gente Si lo laelo, si lo laelo, si lo laelo, si Si lo laelo, si lo laelo, si lo laelo, si Si lo laelo, si lo laelo, si lo laelo, si Si lo laelo, si lo laelo, si Si cantamos algo que sea del campo Que yo no conozco esos otros cantos Que yo no conozco esos otros cantos Si nos vamos pronto no es porque queremos Es porque tenemos que irnos pa'l campo Es porque tenemos que irnos pa'l campo Si lo lailo, si lo lailo, si lo lailo, si Si lo lailo, si lo lailo, si lo lailo, si Si lo lailo, si lo lailo, si lo lailo, si lo lailo, si Lloro Si no me dan de beber Lloro Si no me dan de beber Dueña de la casa, ábrame la puerta Dueña de la casa, ábrame la puerta O sigo cantando hasta que apadezcan O sigo cantando hasta que apadezcan Si no me dan de beber Lloro Si no me dan de beber Lloro Si no me dan de beber Brindeme un palito que quiero entonar Brindeme un palito que quiero entonar Que la noche corta y tenemos que andar Que la noche corta y tenemos que andar Si no me dan de beber Lloro Si no me dan de beber Lloro Si no me dan de beber Esta es la parranda de los jibaritos Esta es la parranda de los jibaritos Dueña de la casa, brindeme un traguito Dueña de la casa, brindeme un traguito Si no me dan de beber, lloro, si no me dan de beber, lloro, si no me dan de beber, lloro, si no me dan de beber. De casa el compadre venimos toditos, de casa el compadre venimos toditos, donde nos comimos un buen lechoncito, donde nos comimos un buen lechoncito. Si no me dan de beber, si no me dan de beber Si no me dan de beber, si no me dan de beber Llora conmigo compadre, llora conmigo que esta vez que no quita En un viejo almacén del paseo Colón Donde van los que tienen, de venta a la fe Todo su suarapiento, una tarde encontré A un borracho sentado, en un oscuro rincón Al mirarlo sentí, una profunda emoción Porque en su alma un dolor secreto adiviné Y sentándome cerca, a su lado le hablé Y él entonces me hizo, esta fiel confesión Ponga amigo, atención Saben que Que la vida sea feliz Con el hombre que la tiene Pasó bien o que se yo Porque todo aquel amor Que por ella yo sentí Que por ella yo sentí Le cortó de un solo tajo Con el filo de su traición Tengo inútil No puedo aunque quiera olvidar El recuerdo De la que fue mi único amor Para ella de ser Como el trebo de olor Que perfuma Al que la vida le va a arrancar Y si acaso algún día quisiera volver A mi lado otra vez Yo la he de perdonar Si por celos un hombre A otro puede matar Se perdona cuando habla Muy fuerte el querer A cualquier mujer Acariciame en sueño Acariciame en sueño El suave murmullo De tu suspirar Como ruido de la vida Si tus ojos negros Me quieren mirar Y si es mío el amparo De tu risa leve Es como no cantar Ella quieta Mi herida Todo, todo Se olvida El día Que me quita La rosa Que engalana Se vestirá De fiesta Con su mejor color Al viento Las campanas Digan Digan que ya eres mía Y locas Las fontanas Se contarán Tu amor La noche Que me quieran Desde el azul del cielo Las estrellas Las estrellas Cenosas Nos mirarán Pasar Y un rayo Misterioso Haránido En tu pelo Luciernaca Luciernaca curiosa Que verán Que eres Mi Consuelo El día El día Que me quieras Endulzará Endulzará Sus cuerdas El pájaro Y un rayo Y un rayo Misterioso Aránido Aránido En tu pelo Luciernaca Curiosa Que verán Que eres Mi Consuelo El día El día Que me quieras Si yo sé que me querés Si yo sé que me adorás Y si no me lo decís Es porque no quieres Ni más Puede ser que me equivoque Puede ser que no sea así Tengo Hay algo que te venden Y ¿Dónde lo querés decir? ¿Por qué Tienes que sufrir? ¿Por qué tienes que penar? Si con una palabrita Todo se puede arreglar No dejes para mañana No te quedes sin hablar Que un amor Es una cosa Que no se puede ocultar Dímelo al oído Tan Solo a mí Que nadie se entiende Lo que me querés decir Dímelo al oído Tan Tan Solo a mí Te guardaré el secreto Lo juro por ti Si yo sé que me querés Si yo sé que me adorás Y si no me lo decís Es porque no te animás Porque siempre que te miro Con los ojos Vos me hablas Y crees que con suspiro Todo se puede arreglar Una vez Una vez me enamoré Tan Que nadie se entiende Que nadie se entiende Lo que me querés decir Dímelo al oído, tan solo a mí Te guardo el secreto, lo juro por ti Ahora hay una nueva moda señores, de medio lado Que la gente se la pasa compadre, de medio lado Mi mujer cuando cocina lo hace, de medio lado Y de noche cuando duerme se acuesta, de medio lado Ellos pasan, de medio lado, y caminan, de medio lado Los mujeres de medio lado, los maridos de medio lado Los choferes que manejan lo hacen, de medio lado Y los médicos que operan trabajan, de medio lado Hay un locutor que habla compadre, de medio lado También hay muchos cantantes que cantan, de medio lado Ellos cantan, de medio lado, y parejan, de medio lado Los cantantes, de medio lado Los choferes, de medio lado Ellos pasan, de medio lado, y caminan, de medio lado Las mujeres de medio lado, los maridos de medio lado Ellos cantan, de medio lado Y parejan, de medio lado Los cantantes, de medio lado Los choferes, de medio lado Era chito un bailarín Y tanta fama tenía Que donde quiera que llegaba Y una salsita bailaba Las mujeres le decían Chito Enséñame a bailar Chito Enséñame a gozar Chito Enséñame a mover la cintura Que lo que quiero es parrandear Y Chito Y Chito Enséñame a Raquel A Juanita y a Margot A Tenita y a Lolo A Jule Y a Claribel Era chito un bailarín Y tanta fama tenía Que donde quiera que llegaba Y una salsita bailaba Las mujeres le decían Chito Enséñame a bailar Chito Enséñame a gozar Chito Enséñame a mover la cintura Que lo que quiero es parrandear Bailaba con María Esther Con Gloria y con Mercedita Con Carol y con Rosita Y saben lo que pasó Que sucedió Lo que tenía que suceder El tiempo se fue pasando Y Chincho fue vegetando La planta la fue gastando Y todo se fue agarrando Hoy las mujeres que lo ven pasar Así lo es el engritar Chito Tú no sirve para Chito Ya no puedes bailar Chito No me vengas a car Chito Te voy a depreciar Chito No me vengas a car No me vengas a car Una bagnalena Era un gringo en la cantina Con un gran sombrero al lado Era del FBI Por la CIA contratado Sacó un revólver grandote Y empezó con empujones Está buscando un bandido Que le dicen al capote Que le dicen al capote Una cantina de abajo Una chito Una chito Una chito Una chito Una chito Que llora Como una magdalena Era un gringo en la cantina Con un gran sombrero al lado Con un gran sombrero al lado Era del FBI Que pare la música Ajá ¿Usted quién es? Pues yo soy Clíbeco el peluquero Ajá ¿Y usted quién es? Pues yo soy Panchito el taquero De pronto la media puerta de la cantina Se abre para dar paso A un hombrecito chiquito Flaquito Y arrugadito Y el americano dice Ajá ¿Y usted quién es? Pues yo soy al capote Ah, con que tú eres al capote Pues toma Ay, me ha matado Pero mister ¿Por qué usted me tira? Si yo soy al capote Los discos en la vitrola Alegre vengo de la montaña De mi cabaña Que alegre va Y a mis amigos les traigo flores De las mejores de mi rosa Y a mis amigos les traigo flores De las mejores de mi rosa Despierta linda sultana Al son de mi melodía Despierta que viene el día Y te salió de una la mañana Despierta mi somberana Reina de mi adoración Que los alquinaldos son Cantos de mi tierra Alegre vengo de la montaña Alegre vengo de la montaña De mi cabaña Y alegre va Y a mis amigos les traigo flores De las mejores de mi rosa Y a mis amigos les traigo flores De las mejores de mi rosa Si muestro en la carretera No me pongan flores Que no me pongan flores Que no me pongan flores Y a mis amigos les traigo flores de las remores de mi rosa Despierta tu linda amada reina de mi idolatría Despierta que el alma mía está muy desesperada Despierta mi soberana dueña de mi corazón Que te traigo una canción debajo de tu ventana Alegre vengo de la montaña de mi tamaña y alegre va Y a mis amigos les traigo flores de las remores de mi rosa Y a mis amigos les traigo flores de las remores de mi rosa En esta copa De perno están sus ojos En este humo gris azul mi sueño muerto En este rojo amanecer sus labios rojos Y el barco del olvido me siento en el puerto Un rato más con su nombre y su recuerdo Tendré que irme para nunca regresar Por eso mi alma de mi rosa de mi rosa En este rojo de mi rosa 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 Y a mis amigos les traigo flores de mi rosa de mi rosa de mi rosa ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí en La Habana, Tiberi Sabra, Tiberi Sabra, Tiberi Sabra. Y dice así, y que es mi socio, y dice así, y que es mi hermano. En la Tiberi Sabra, oye, en la Tiberi Sabra. Tiberi Sabra Tiberi Sabra, o que le pongan papirona, o que le pongan draculita, o que le pongan draculona. Pero si sale monstruosita, o que le pongan papirona, o que le pongan draculita, o que le pongan draculona. Tiberi Sabra, o que le pongan draculita, o que le pongan draculita, o que le pongan draculita. Tiberi Sabra, o que le pongan draculita, o que le pongan draculita, o que le pongan draculita. Tiberi Sabra, o que le pongan draculita, o que le pongan draculita. Tiberi Sabra, o que le pongan draculita, o que le pongan draculita. Tiberi Sabra, o que le pongan draculita, o que le pongan draculita. Tiberi Sabra, o que le pongan draculita, o que le pongan draculita. Tiberi Sabra, o que le pongan draculita, o que le pongan draculita. Tiberi Sabra, o que le pongan draculita, o que le pongan draculita. Tiberi Sabra, o que le pongan draculita, o que le pongan draculita. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos Me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos, ya me voy y me resigno contra el destino, nadie la calla Se terminaron para mí todas las farras, mi cuerpo enfermo no resisten más Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los bellos momentos que antaño disfruté Cerquita de mi madre, santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré Se acuerdan que era hermosa, más bella que una diosa y que brillo de amores Me di mi corazón, más el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, se la llevo Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos Me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos, ya me voy y me resigno contra el destino, nadie la calla Se terminaron para mí todas las farras, mi cuerpo enfermo no resiste más Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista Ya estoy acostumbrado, su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos A robarme a mi madre y a mi novia también Dos lágrimas sinceras, derramo en mi partida Por la barra querida, que nunca me olvidó Y al dar a mis amigos, mi adiós postrero, les doy con toda mi alma mi bendición Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos Me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos, ya me voy y me resigno contra el destino, nadie la calla Se terminaron para mí todas las farras, mi cuerpo enfermo no resiste más ¿Por qué le dices a Lucín que te entregue un pedazo de su mano? Para besarlas, ya Lucy se enamoró y entregó su corazón Mejor déjala tranquila, busca en la esquina otra ilusión Ya Lucy se enamoró y entregó su corazón Mejor déjala tranquila, busca en la esquina otra ilusión Porque hay agua que no se beber Mejor déjala correr Porque hay agua que no se beber Mejor déjala correr Porque hay agua que no se beber Mejor déjala correr Porque hay agua que no se beber Mejor déjala correr Mejor déjala correr Mejor déjala correr ¿Por qué le dices a Lucín que te entregue un pedazo de su mano? Para besarlas, ya Lucy se enamoró y entregó su corazón Mejor déjala tranquila, busca en la esquina otra ilusión Mejor déjala tranquila, busca en la esquina otra ilusión Ya Lucy se enamoró y entregó su corazón Mejor déjala tranquila, busca en la esquina otra ilusión Porque hay agua que no se beber Mejor déjala correr Porque hay agua que no se beber Mejor déjala correr Porque hay agua que no se beber Mejor déjala correr Porque hay agua que no se beber Mejor déjala correr Mejor déjala correr Barrio, río de mis ensueños, entre ranchitos iguales, como a vos los vendabales, a mí me azotó el dolor, hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, yo que soy, treinta años sin mirarte, mira que viejo estoy, mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu canto, escucha el ruego, del ruiz en yo, que hoy estás ciego, canta mejor, barrio reo, canto abierto, de mis primeras andanzas, en mis libros de esperanza, sos la página mejor, fuiste cuna y serás tumba, de mi lirica tristeza, vos le diste a tu cantor, el alma de un sorzal, que se murió de amor, busque fortuna, y haya un crisol, plata de luna, y oro de sol, calor de negros, vengo a buscar, vengo a buscar, que estoy rendido, que estoy rendido, ven tanto amor. Caminito que el tiempo borrando, que juntos un día nos viste pasar, he venido por última vez, he venido a contarte mi mal, caminito que entonces estabas, bordado de trébol, y con cosenflor, una sombra ya pronto cerrás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminito adiós, caminito que todas las tardes, feliz recorría, cantando mi amor, no le digas, se vuelve a pasar, que mi llanto, tu suelo recorre, caminito cubierto de nardos, la mano del tiempo, tu huella borró, yo a tu lado quisiera caer, y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminito adiós. Saludo, saludo, voy a saludar, saludo, saludo, voy a saludar, a los abelitos, lo bonito cantar, a los abelitos, lo bonito cantar. Alegres venimos para saludar, alegres venimos para saludar, a las amistades de este santo hogar, a las amistades de este santo hogar. Saludos, saludos, voy a saludar, saludos, saludos, voy a saludar. Valores abelino, bonito cantar, valores abelino, bonito cantar. Saludos a todos, queremos brindar, saludos a todos, queremos brindar, con nuestra presencia y un bello cantar, con nuestra presencia y un bello cantar. Saludos, saludos, voy a saludar, saludos, saludos, voy a saludar. Valores abelino, bonito cantar, valores abelino, bonito cantar. Saludos, saludos, voy a saludar, saludos, saludos, voy a saludar. Valores abelino, bonito cantar, valores abelino, bonito cantar. Ahora nos marchamos para otro lugar, ahora nos marchamos para otro lugar, llevando alegría con nuestro cantar, llevando alegría con nuestro cantar. Saludos, saludos, voy a saludar, saludos, saludos, voy a saludar. Valores abelino, bonito cantar, valores abelino, bonito cantar. Yo no tengo la dulzura de sus besos, bajo solo por el mundo sin amor. Otra boca más feliz será la dueña, de esos besos que eran toda mi pasión. Hay momentos que no sé lo que me pasa, tengo ganas de reír y de llorar. Tengo celos, tengo miedo que no vuelvan, yo la quiero, no lo puedo remediar. Cantando y yo debí, mi corazón, mi amor, y desde que se fue, yo canto mi dolor. Cantando la encontré, cantándola perdí, porque no sé llorar, cantando he de morir. Virgencita milagrosa, perdóname, si cantando esta canción que vive en mí, yo te pido que me traigas lo que es mío, que tan pronto sin motivos lo perdí. Si es pecado querer tanto en esta vida, yo te pido de rodillas tu perdón. Yo la quiero tanto y tanto que me muero, si me faltan las caricias de su amor. Cantando y yo debí, mi corazón, mi amor, y desde que se fue, yo canto mi dolor. Cantando la encontré, cantándola perdí, porque no sé llorar. Cantando hay de morir. Corriente, tres, cuatro, ocho, segundo piso ascensor, no hay porteros ni vecinos. Avento, cóctel y amor, visitó, que puso maple, piano, estera y velador. Un teléfono que contesta, una aventrona que llora. Viejos tangos de mi flor, viejos tangos de mi flor, y un gato de porcelana, pa' que no maulle el amor. Y todo a media luz, que es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que es suave tercio, pero la media luz de amor. Juncal, doce veinticuatro, telefonea sin temor. De esta vez te con más cinta, de noche tango y cantán, los domingos te danzante. Los lunes, desolación, hay de todo en la caseta, almohadones sin divanes. Y todo a media luz, que es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que es suave tercio, pero la media luz de amor.